¡Aaah! ¡Malditos! ¿Eh? ¡Malfiado! Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a la parte 2 del juego Donkey Kong Country para la consola Super Nintendo. Bueno, comenzamos ahora el tercer mundo, eh... Vine Valley que es el bosque. Así que nada, vamos a empezar en el primer nivel. Vulture Culture. A ver, veamos. Vamos al bosque. A ver, a ver, a ver... Vamos allá. ¡Uh! Buen salto. Acá, cuidado. A ver... Ah, un barril secreto, bien. Bueno, acá tengo que agarrar las letras de Kong en el orden correcto. Una vez que agarramos todas, nos dan... ¡Eh! Mirá, un avestruz. Tercer avestruz. Ahora accedemos a una fase de bonus. Acá tenemos que controlar al avestruz. Volando, corriendo... Tenemos que agarrar todos los mini avestruces. que podamos para poder... ganar una vida extra. Para poder ganar... vidas extra, mejor dicho. Cada 100 nos dan una vida. Eso sí. Bueno, y si nos vamos por aquí, miren. Tenemos uno grande que nos dan... el doble. O sea, 200. Así que... ¡Eh! Bastante bien. Una buena recompensa nos dan por este secreto. Vamos bien. Vamos... Bueno, 500. Me dan 5 vidas. Bien. 5. Seguimos. Toma. ¡Ah! A ver, de nuevo. Ahí está. No tenía que frenar. Ajá. No, pero... Cada vez se complica la cosa. Ay, me pegaron. Me quitaron a Divi. Toma. Ahí está. Por las dudas... Ahí va. Ahí va. ¡Ah! Miedrazo. Ahí lo manté. Guarda. No sé. No sé. No sé, por las dudas. ¡Ah! No sé. Bien. Ah, me salte la primera letra. Acá. Ahí va. Sí, el juego cada vez se va poniendo más difícil Conforme vas avanzando Con este tipo de niveles también Donde hay Juegos sin fondo ¡Ah! Apunte mal Falta poco Toma Listo ¡Ay, por fin! Siguiente nivel Street Top Town Ahí está Tengo a Donkey Kong Hay que calcular bien Los bariles estos No caernos Ahí está Buen cálculo Por las dudas Para no perder tiempo Y vidas Bien La bomb Uhhh Mirá, pensé que Me había caído Pero no A ver, hay algo aquí No Pensé que había algo Esa Banana Me traicionó Se te las ponen en lugares Para hacerte creer De que hay un secreto Bueno, acá hay que calcular Muy bien Los barriles En este nivel Tienes que apuntar bien Porque si no Ehm Te agaste Me quitar una Diddy Kong Bueno También podemos hacer esto Si no quieren Arriesgarse No De nuevo Ay, qué troll Qué fuego No 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 Ah, ya sé Lo voy a hacer Así Como antes No 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 Ay, me faltó la N Pero bueno Ah, no faltaba nada Pero bueno Bueno, ahora vamos al nivel de abajo A ver, Funky No, no, no Mejor no Vamos al siguiente Forest Frenzy Toma Que forma de empezar No A ver Atención Uy A ver Diddy Te voy a sacar Ahí está Uh, uh, uh Ah, 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 ah Ahí va Estos sonidos de mono Tienen Personajes Sí, muy realistas Suena Ahí va Hay que ir con cuidado Por los Con las avispas Bien Hay que colgarse por las Las cuerdas Las sogas Son sogas No son cuerdas Porque No son lianas Casi vamos Ah Me olvidé Cuidado Pues Me faltó la K Agarré una vida Mirá el truco Por poquito Me estrellaba Tengo que irse de quien ¡Contra la avispa! ¡Ay, ay, ay! Se me fue Didi. ¡Qué lástima! Tomá. Tomá. ¡Listo! Lo he superado. Siguiente, a ver. Temple Tempest. Otro nivel de templo. Ahí va. Ah, a este nivel me acuerdo. Es el que ese... Esos castores... Están adentro de las ruedas y nos van persiguiendo. Así que hay que correr. Tratar de que... No nos toquen. Para no perder con alguno de los Kongs. Bien, la O. Bien. ¡Uh! Mirá. Encima comienza... Es rápido. Ahí va. Vamos. Ahí vamos con cuidado. ¡Uy! ¿Qué tenemos aquí? Secreto. Un bonus. Este mini Kremlin. Chiquitín. Mirá. Como se llamen. Cada vez que le pegamos, le saltamos encima. Escupe bananas. Y no solo eso. Sino que comienza a correr más rápido. Así que hay que tener cuidado con que no nos toque. Un toque y ya está. Fracasamos. Fallaremos si nos muerde. Este chiquitín. ¡Ah! ¡Cuidado! Tomá. Nos dan un rinoceronte. Un rambi. Bien. Seguimos. Ay. Para, 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 para. Ahora. ¡Ay! Esos sonidos que hacen los Kremlins. Ahora a correr. Y me persigue. El castor con la rueda. Me parece una rueda de hamster. Gigante. Vamos rápido. Cuidado. No. Ah, bueno. Lo que faltaba. Ah. Puedo también atacar rodando. Ahí va. Ay. No. Otra vez. Voy a tener que hacer un 6. Sigo perdiendo así. Por fin. Ah. Aquí, para. No empezar tan lejos. Vamos. Corre, 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 corre. Ah. Ay. Ah. Ay. Llegué. Por fin. No me quedaba nada. No te creo. No te creo. A ver. Candy save point. Vamos a guardar. no te quedas loco. Estoy agarrado. No. 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 que ver con el del primer mundo del Donkey Kong Country Returns. Bueno, perdí a Donkey, pero bueno, por lo menos puedo volverlo a aparecer. Me acuerdo que en este nivel aparecían unos orangutanes que te tiraban barriles. Ah, bueno, que ibas a ver que había precipicio. Ahí va, vamos de nuevo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Uy, ahí están. Ah, no les puedo saltar. Con el avestú no puedo hacerles nada. No les puedo saltar encima. No me acordaba. Ay, no puedo atacar rodando, porque si no me muerde. Vamos. ¡Ah! ¡Malditos! ¡Bien! Ahí va. Un barrilazo. ¡Listo! A ver, con Cranky vamos a hablar. A ver qué me dice. Y siempre cuando entro con Donkey Kong, como dato curioso, siempre le da bastonazos y Donkey Kong se agacha. Se agacha cuando le da bastonazos a este viejo, a este Cranky. Mientras que cuando entramos con Diddy Kong, no, no pasa nada. Se queda así normal. La curiosidad que tiene. Bueno, vamos a ver el siguiente nivel. Clam City. Un nivel acuático. Un segundo nivel acuático. ¡Uy, cuidado! Un segundo nivel acuático. Vamos a ver esas bananas. Ahí va Cuidado con las pirañas Acá agregan las ostras Que me tiran Perlas A ver Igual ya lo No sé para qué me molesté No emperezo la gris Y ya tengo a Digicong Cuidado Ay Tiburones Me dieron A ver Cuidado Ay Casi me pegaban Qué buen temazo La verdad Uno de los mejores soundtracks de niveles acuáticos De los videojuegos Es el de Donkey Kong Country 1 De la gana tenemos También Pulpos Ay Pero Pero Ay mierda No Tienen que ser cuidados Tienen que ser cuidados No No para Ay Estoy en un lugar que no me lo esperaba Ah bueno Ya está Ya está Ya llegué Ahora vamos a la arriba Bumble 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 La abeja Con el avispa gigante Acá la única forma de pegarle Lanzándole barriles Lo malo Es que Cada vez que le pegamos La avispa se pone roja No le podemos pegar Cuando se Está roja Solo cuando está amarilla Le podemos pegar Así que Cuidado Corre 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 Listo Me la vencí Bueno y con esto Ya pasamos al cuarto mundo Ahora Gorilla Glacier El mundo de hielo Uh El mundo de hielo Es uno de los más jodidos Del juego Vamos a empezar En el primer nivel Snow Barrel Blast A ver Este nivel es jodido Bueno Había una vida Qué lástima Guarda Si el mundo de nieve Es uno de los más difíciles Por lo menos Este nivel El primero Es jodido Al menos Si lo jugás La primera vez Vas a perder Un montonazo De vidas Es uno de esos niveles Cuando lo jugás Si lo jugás La primera vez Ay Vas a perder Vas a perder Muchas vidas Ahí va Por las dudas Hay que tener cuidado Con las avispas Ahí va Ah ya Pero Ay Uy No es mal Que lo esquivé A esa Menos mal Uy Bien Y si va Lo que está bueno De este nivel A pesar de ser difícil Es el efecto Ese de nieve Que se pone Cada vez que vas avanzando El nivel Se Cada vez Nieva más Eso es algo que Es un efecto Bastante increíble Para hacer un juego De Super Nintendo Con gráficos 3D Prenerizados Se ve bastante bien Encima haciendo un juego De 1900 Ah el bonus Bien Bonus de Granby Si Decía que si Para hacer un juego De 1994 Puedo decir que Se ve bastante bien Para hacer un con gráficos Prenerizados De los primeros juegos Con gráficos en 3D Mirá Estoy agarrando todos Los rambis dorados Se llaman rambis Los rinocerontes Por eso es el nombre Bien Y agarré Bueno Me dan 4 Recuerden que Cada 100 Nos dan Una vida Bueno Lo malo es que Una vez que Pasamos Este bonus A parar Ah continúa No 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 Continúa Desde donde me quedé Ok Bueno más o menos Bueno si Volvió un poco atrás Ahora si Eso es lo malo Uy casi Bueno es que hay que calcular Porque tenemos estos Barriles Que giran en círculos Tenemos que Pasar En el momento justo Y calcular A la vez Eso es lo que lo hace Difícil a este nivel Y la cagué Y la cagué No Pero Pero Está La cagué ¿Por qué? Si No 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 Buen, bien, bien, por las dudas hago 6 más seguido para no tener que empezar de nuevo en el caso de que la cague Ahí está, pasé, pasé la parte más jodida, lo bueno Llegué Ay, por fin, qué nivel jodido que fue, por Dios Bueno, vamos al siguiente ahora La caverna de hielo Vamos a subir Toma, acá tenemos unas cuerdas Que nos, que algunas de dependiendo la cuerda Podemos ir, nos pueden, podemos ascender o descender Por ejemplo, las cuerdas azules nos llevan hacia arriba, mientras que las rojas nos llevan hacia abajo Hay que tener en cuenta eso Perdí a Donki, no A ver Los vi a estos Bien Ah, ya sé, ya sé, ya sé qué hacer aquí Vamos a usar este Kremlin para agarrar la O Ah, bien Esa espada, bien Esa espada, bien Bonus No me acuerdo cómo se llama Otro bonus Bien Me queda que dar todos los premios estos Antes de que se acabe el tiempo Sí, como todos los bonus de animales Tienen que agarrar todo lo que podamos Tienen que agarrar todo lo que podamos Eso sí Por acá lo malo es que solamente voy a poder agarrar con mucho 200 Pero bueno Todo lo que pueda Bueno, dos Dos vías Empezamos De nuevo A ver Se me gusta los gritos que pegan los mini Kremlins esos Ay Pero Decía así Me gusta como Cuando los mata Que siempre se le escuchan gritos como Finito No se escucha Me da gracia Por acá con cuidado Estoy subiendo Uy Otro 6 Por las dudas Pero Hay que subir De izquierda a derecha Ahí va Ahí va Vamos Vamos Lo logré Bien Siguiente nivel Ahora Ice 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 Uy Otro nivel de nieve Ahora con cuerdas Pero Maldito Kremlin Me lo había salteado Me lo había salteado Toma Toma Pero Encima lo perdí a Divi No No Es justo Se más Se escapan Cuando me pegan Escucho a Divi Toma Bien Toma 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 Esos gritos Que pesas Ay Ya Me salte casi Todas las letras Listo Hasta llegar a un inglu Me ponen Mira Ok Croctopus Chase Otro nivel acuático Tenemos El pulpo Ah Me acuerdo De este nivel Era uno Donde había que escapar Del pulpo Los pulpos Nada que ver Con el nivel Del Donkey Kong Country Tropical Freeze Del pulpo gigante Que hayan jugado Tropical Freeze Bueno Que hayan visto Mi serie Porque si Subí serie Del Donkey Kong Country Y Tropical Freeze Hace tiempo Recomiendo que lo vean Ese nivel Era incluso Más jodido Pulpo gigante Porque acá Lo único Que hay que hacer Es escapar Que persiga Así Moviendo Sus tentáculos En círculos Pulpos Pulpos Molestos A ver No Vamos Bien Perfetto Moravín Tiburones Tiburones Uy Casi 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 Me daba Con el tiburón Y también Con el pulpo Acá para ir Más rápido Hacia arriba O hacia abajo Tienen que mover La cruz direccional Dependiendo De De donde quieren ir Por ejemplo Si dejan apretado Hacia arriba Pueden ir Nadar más rápido Hacia arriba Y hacia abajo Pueden Bajar más rápido Así que Tengan en cuenta eso Este nivel Parece difícil Pero no No lo es Al menos para mí Yo no lo veo tan difícil Decimos que se van Acumulando Más pulpos Ay mierda No Se me fue Me pego Cuidado con Los calamares Medusa Lo que sean Ah ya está Lo pasé Bueno ahora Cranky Tengo que hablar Bueno También podemos pasar De hablar con él Pero quiero ver Más o menos Qué dice En cada Mundo Porque bueno En cada mundo En cada mundo Te dice diálogos Diferentes Cuando vas a hablar Con él Pero bueno 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 Música Al nivel de arriba Torch like trouble Este nivel Ah, todo oscuro Es una cueva Ah, pero mirá Este nivel vamos Acompañados por el Por Squax Que nos ilumina el camino Ah, bien Muy bien Qué buena forma de Avanzar Uy Acá necesito Usar sí o sí A Donkey Kong Porque Está lleno de Kremlis Esos grandulones Ah, y si más ¡No! Flash Con cambio de dirección Tengo que tratar de que no me dé Epilepsia Ahí va Ah Es corto Por lo que estoy viendo Si me ponen Esa señal Significa que no No es muy largo Sí, fue una pavada Este nivel Una pavada fue No me lo creo Vamos a guardar Por las dudas 32% Ok Bueno, ahora Bueno, un nivel Rope Rope bridge Rumble Otro nivel Vamos Toma Mierda Mierda En serio Qué difícil Que es este juego Ay, ya Ay, ya ¿Por qué me molesté en acercarme? No sé No No De nuevo De nuevo Por las dudas A ver, otra vez Bueno, no importa, no importa Ah, un secreto, bien, un bonus Voy a sacar la gana Ahí está Porque tengo, quiero ver si puedo En esta partida Ver el bonus de la gana Ya mostré el de Rambi, el de la gana Y el del pez espada No, el de Rambi, el del avestruz Y el del El del pez espada Me quedaría el de la gana Pero bueno, ahora nos vamos al jefe Terminamos el video, a ver Rally, Wounty, Rambl Rambl Nauti O sea, el jefe es el mismo Con la diferencia de que Que ahora salta más alto Cada vez que intentamos darle, sí Si es más jodido Más inteligente Que el primero Ey, le gané Le gané un poco sin problemas Bueno, me dio un poquito de problemas Pero bueno, igual lo logré Bueno, y ahora Tras pasar esta zona Pasamos a Cremcroc Industries Que es la zona de la fábrica Pero bueno, eso lo vamos a dejar Para el próximo video Gente, así que Nada más que decir Gente, nos vamos en el próximo video Y como digo siempre Pásenla bien Cuídense mucho Disfruten de los videojuegos Disfruten del anime No se creen en redes sociales Con gente de Dandom Y nos vamos hasta la próxima Chau Cuídense Guardamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!